Esta canción es linda señor Habla bonito Richie Ray Paquito Acevedo, Sentimiento y Sabor Te va a encantar señor mío Habla bonito Richie Ray Con esta canción le mando un saludo a la gente sacera Habla bonito Richie Ray ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Aaah! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Claudia! ¡Como dice! ¡El hombre de los auríferos! Para ti trae conmigo a Juanco Triste su canto ¡Para mi primo Pancho! Está un llanto Y a soledad ¡Aváltame mi profesora! ¡Solido sueño tropical! ¡Puedo oír! ¡Ecos de un pregonal! ¡Colombia de la gente de Guadalupe! ¡Que hablan de pena! ¡Cachalo! ¡Y de esperanza! ¡Vayasito capullo! ¡Lloran por la tierra mía Porque se lleven contentos ¡Vamos! Porque adentro nace un sol ¡Alberto! Y no encuentro a mi amor ¡Purísimo con la salsa! ¡Vago sin rumbo! ¡Triste es mi mundo! ¡Para allá las chicas! ¡Papriquís! ¡Ya, ya lo leo! ¡Papriquís! ¡Papriquís! ¡A mí de su esposo! ¡Se oyó un pregonal! ¡Ella! ¡Papriquís! ¡Raúl López! ¡Papriquís! ¡Chula la tronceta, señor! ¡Para el maestro Cajita! ¡Para Crecic! ¡Ramón! ¡Romega Tobera! ¡La señora Candelaria! ¡Sí! ¡ saya favor know! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para van a tener cristal! ¡Venga! ¡Venga! Yo le canto a Borinque, la tierra que amo color Oye, que yo quiero que haya más y que haya amor en mi tierra Felicidad, que pasa en mi tierra Que yo quede a Borinque, la tierra que quiero Felicidad, que pasa en mi tierra Mira Raúl, vino a Borinque, y ahora se quedó en mi tierra Felicidad, que pasa en mi tierra Ay, yo quiero felicidad, yo quiero un pase en mi tierra Felicidad, que pasa en mi tierra Para la familia piedra Para la familia piedra Mira que bonito aquí yo Mira que bonito aquí yo Mira, mira ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Sigue morir! ¡Sigue morir! ¡Sigue morir! ¡Sigue morir! Wilson López Para la reina Isabel La reina de los timones Lionesa Échalo Che Qué bonito, qué bonito Para acá ven la sabrosura Sé que Dios le salve a Borinquen La tierra que quiero yo Yo quiero que haya paz Y que haya amor en mi tierra Felicidad Pasa en mi tierra Yo quiero felicidad Yo quiero paz en mi tierra Felicidad Pasa en mi tierra Dice, 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 dice Dice Raúl López Yo quiero paz en mi tierra Felicidad Pasa en mi tierra Yo quiero paz Y mucho amor en mi tierra Felicidad Pasa en mi tierra Habla bonito, rinchi rey Habla bonito, rinchi rey Habla bonito, rinchi rey Chipote Salud Salud Venga, venga Para Pedro de los Ángeles, California Marquitos Marquitos, los Ángeles, California Marquitos, los Ángeles, California Sígueme Qué bonito, qué bonito Roger de lebre, rinchi rey De la entrada de la brecha Allá en Pontepec Sigue Marquitos Marquitos Venga 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 Juliánito, su teléfono Se va La banda de cristales Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV